Mira esa nena mueve sus caderas, tremendo culote las tetas bien buenas Chulita mi reina se mira bien perra, su amigo con bizcocho las dos bien enteras Fuerza a las nenas, cachondas que queman, polvito y pastillas Pa' empezar la fiesta ya pide calor, yo dispuesto pa' darle que ponga en Guarecha que voy a zumbarle 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 Carita de ángel que mito de briana, le encanta mamar y que el culo le lama Soltera y bandida, las dos atrevidas me piden castigo Putona la niña, le importa que digan chipario le tira Conmigo se viene, matamos la liga Ponga en Guarecha que voy a zumbarle Ponga en Guarecha que voy a zumbarle Que ponga en Guarecha que voy a zumbarle Que ponga en Guarecha que voy a zumbarle Carita de ángel que mito de briana, le encanta mamar y que el culo le lama Que divertida, las dos atrevidas me piden castigo Putona la niña, le importa que digan chipario le tira Conmigo se viene, conmigo se viene, matamos la liga Ya que era agresivo, mi bicho es testigo Ya que era agresivo, mi bicho es testigo Ponga en Guarecha que voy a zumbarle 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 Carita de ángel que mito de briana, le encanta mamar y que el culo le lama Sentera y bandida, la dos enredida Le pide el castigo, putona la niña No importa que digan, si paro y le tira Conmigo se viene, matamos la liga Pongan guaracha que voy a zumbarle Pongan guaracha que voy a zumbarle Que pongan guaracha que voy a zumbarle Que pongan guaracha que voy a zumbarle Carita de ángel, gemido de embriana Le mata a mamar y que el culo le laman Keri bandida, la dos enredida Le pide el castigo, putona la niña No importa que digan, si paro y le tira Conmigo se viene, matamos la liga Y aquí era agresivo, mis bichos testigos Y aquí era agresivo, mis bichos testigos Que pongan guaracha que voy a zumbarle Carita de ángel, gemido de embriana Le mata a mamar y que el culo le laman Keri bandida, la dos enredida Le pide el castigo, putona la niña No importa que digan, si paro y le tira Conmigo se viene, matamos la liga Y aquí era agresivo, mis bichos testigos Y aquí era agresivo, mis bichos testigos Música 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 Música